De los corridos del monte Hablo del doctor del pueblo por andar en las cantinas Desde muy chico de edad luchó contra la pobreza Porque vivía en una choza, ella dio cotillo y tierra Gracias a la virgencita que recibió de doctor Vivía en Pino, Zacatecas, ayer a todo un patrón Le remordió la conciencia Se regresó pa' Río Grande Para ayudarle a su madre, quien la sacó pa' delante Se regresó a la choncita, donde ella le andaba de hambre El doctor vivía tranquilo Pero le cambió la vida Cuando le empezó a gustar ver mujeres de cantina De ahí pa' el real se portaba como un muchacho rebelde Su madre lo regañaba porque presentía la muerte Un comandante llegó tarde por la madrugada Palaciarón del doctor Palaciarón del doctor, hay que levantar un acta Avísenle a su señora No sabemos qué pasó Dicen que fueron apuestas, otros que le disparó Una mujer por despecho que del doctor se enamoró Oh, 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 oh oh, 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 Gracias.